¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles, soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este programa de consultorio fiscal y hoy tenemos un programa preparado para todos ustedes respecto a lo que es la sucesión patrimonial y los testamentos creo yo que es un tema que a todos nos incide pues todos tenemos un patrimonio y llegará algún momento en que ese patrimonio pues tendremos que cederlo tendremos que transmitirlo y pues bueno para recibir los comentarios de este tema tan interesante contamos con la presencia del licenciado Alejandro Pedrás Alejandro muchas gracias amigo por estar en este programa esperando que todo mundo tus valiosos apoyos y comentarios y aportaciones en este tema no tan importante bueno agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo de estar aquí en nuestra aula mater la universidad y estar con tu audiencia y platicar porque realmente es platicar y compartir esto que hemos vivido tú y yo en el tema patrimonial de algún cliente en común más de alguno estrategias, historias y pues en este tema de la sucesión es importante resguardar el patrimonio pero creo es más importante conservar a la familia sobre todo que pues mientras son niños los quieres formar como seres humanos como personas, como todo y luego empieza el dinero y en ocasiones el dinero pareciera que resuelve algunas cosas pero conflictúa otro tanto y sobre todo la relación familia y fíjate en eso que comentas Alejandro como tú bien dices la formar a los pequeños pero después dices oye en cuestión del empresario o hago empresa que no hay que evidentemente no estás en casa para hacer esa formación como se quisiera como se deseara porque no dejas de desearlo o formas empresa o formas de este lado o formas familia y después pues vas creando va creciendo esa empresa vas generando ese patrimonio lo vas acrecentando cada vez más y más y de este lado pues bueno de repente descubras en ocasiones nos vamos a hacer patrimonio nos vamos a querer descansar con el tema de dinero y en ocasiones el dinero si no tiene las bases en la familia que lo va a recibir acaba convirtiéndose en un problema y aquí esta oportunidad que tenemos ya por años en el mes de septiembre que está próximo el mes del testamento en donde tomar tu decisión acercarte a un notario principalmente porque para eso el testamento el testamento en realidad el que todo mundo seguimos es el que se da con el notario más que aquel que se da en plano en una hoja y decides en ese tema y aprovechando tu presencia y tu investidura como notario porque muchas veces habla tras bambalinas se habla del mes del testamento y a veces se piensa no es un truco es una falsedad porque de repente ya cuando vas ya no es mentira de que hay un beneficio sobre todo de carácter económico ya ves que cuando no estamos bien informados perdón pero esa es la verdad no estamos bien informados pues nos dejamos ir por muchas cosas donde ya cuando vas ya es cuando te ejecutan con la parte de dinero perdón por lo coloquial pero pues bueno eso es lo que escuchamos pero en ese sentido este programa realmente es de apoyo realmente si ayuda en todos los sentidos no nada más del punto de vista económico de cuánto me cuesta un testamento sino la creación del testamento me explico si está bien o sea si realmente cumple su función o está hecho así nada más si fíjate que eso es importante porque el notario solo puede escuchar a la persona que va a dejar el testamento preguntar por qué hace las cosas más no lo puedes orientar a que haga cosas de alguna forma diferente y por eso regresó al tema de tu formación lo que recibiste en casa cómo quedaste y luego de terminar con tu patrimonio cómo quedes cómo quieres que quede complicado cuando dicen dejo en partes iguales a mis hijos mi patrimonio entonces ya no decidiste nada le dejaste a ellos el compromiso de decidir cuáles van a ser cuáles van a ser las partes iguales y creo que en ese tema de la igualdad entre lo que el papá piensa de igualdad para un hijo y lo que un hijo con otro hijo piensa de igualdad a veces tienen discrepancia normalmente la discrepancia y es abismal es que es normal a cierto punto son generaciones diferentes visiones diferentes a lo mejor nosotros fuimos creados educados y una directriz y no nada más de casa sino social prepárate porque tu familia porque esto para que después tus hijos estén mejor y se vaya creciendo y puedas formarles unas bases para que ellos tengan bases diferentes a las que tú tuviste y esa era el parte digo conceptualmente esa era la forma de ir creciendo como familia venimos de una generación y de muchos siglos porque esta parte de la asociación viene desde el derecho romano claro en donde el patrimonio conservarlo cuidarlo trascenderlo tenerlo tener una forma de cómo vivir era lo más importante y hoy vamos a las jóvenes a quienes no les interesa para nada tener un arraigo tener un pedazo de metro cuadrado en algún lugar que lo obligue a regresar la libertad de los jóvenes de ahora es impresionante ellos quisieran mejor que les dejaras una renta se las depositaran y de ellos vivieran toda su vida sin hacer más nada para poder estar libres es impresionante la cantidad de jóvenes que hoy anhela este tema de libertad y la libertad económica pero regresemos al punto del testamento que tiene un origen en el derecho romano y que lo conservamos hasta hoy de todos los bienes que existen debe de tener un dueño claro y fíjate un titular nada más un comentario adicional a lo que tú decías porque muchas veces creo que es bastante bastante recurrente el tema de que pues espera que ya se muera ¿no? para efectos de y aún así o estando todo en orden como tú como la directriz que estás comentando hay veces que decimos híjole fallece el empresario o cualquier persona ¿no? ya los problemas que tenía se fueron ya no hay problemas y la verdad hay veces que se quedan muchísimos problemas ¿no? por no hacer una buena proyección de ese patrimonio y cómo lo voy a transmitir digo una de las figuras es el testamento comentaremos más adelante de algunas otras figuras que son pues a lo mejor un poquito más productivas en el sentido de asegurar la transmisión de ese patrimonio ¿no? sí perdón sí esa creo que viene muy bien en el tema persona familia mientras yo soy yo tengo control de todo lo que tengo de todo lo que recibí de todo lo que voy haciendo de todo lo que se convierte en bienes derechos y obligaciones que están cuantificadas en un tema de dinero que tengo hoy que acudo con la con el especialista que es el notario a dictar mi testamento y que también pueda llegar a tener entre el inter que dicté mi testamento y el tiempo que suceda lo inesperable que es la muerte del ser humano entonces tú ahí vas a decir los bienes que tengo hoy como los dejo y los bienes que vienen a futuro como los quiero dejar entonces regresamos al tema este de los hijos y la familia yo creo que lo importante sería que en tanto los hijos están en casa podamos aprender o podamos ayudarlos a que ellos también sean emprendedores que no estén esperando nada claro un hijo que no espera nada porque todo lo ha logrado bien que mal sale contador también hay algunos que otros abogados o ingenieros o informáticos aquí que nos acompañan en el tema de cámaras porque pues porque cada quien vamos teniendo un diferente concepto de nuestra necesidad el concepto de cuánto dinero necesito para vivir o cuánto vivo pero lo más importante sería una mentalidad cómo puedo vivir en paz y cómo puedo ser feliz por supuesto cómo esto que hice hace feliz a mi familia en lugar de decir cómo esto que hice va a ser millonaria mi familia para que no haga nada busca cómo nos haces felices por supuesto y fíjate que ya hablando en tema de cuestión de la familia y estos temas a veces resultan incómodos hablar del tema de la cuestión sucesoria ¿por qué? porque de repente pues a lo mejor alguien desea algún bien y tu visión en esa disparidad que mencionamos pues tu visión es diferente respecto de de cómo transmitir tu patrimonio ¿a quién? más bien ¿a quién le transmites esto o lo otro? es complicado incluso a veces hasta opinarle a alguien en el tema de cómo de cómo a quién le va a dejar cada parte y es difícil fíjate que hay una hay un tú lo debes de conocer porque sobre todo en Europa se usa mucho algo que estoy bueno he buscado incidir y ya con algunos clientes eso ha sido importante los acuerdos familiares sí que no se usa mucho aquí en México ¿no? no pero por ejemplo en España se usa mucho el tema del acuerdo familiar que es algo previo ¿no? sí y después primero se hace el acuerdo después ya se puede llevar a una cuestión legal que es un proceso que yo creo que no hay ningún problema para hacerlo aquí en México no porque es un acuerdo de voluntades así es en donde también ellos van a participar tienen un compromiso un compromiso de respeto pero yo yo invitaría a los papás aquí me estoy diciendo un tema diferente es pues cada pastor debe conocer a su oveja y cada pastor debe saber que le gusta la oveja haya la oveja que le gusta echar a maca no le vas a dar la empresa por supuesto ¿cuánto tiempo duraría esa empresa? a lo mejor a él le vas a dar inversiones y tendrías que voltear oye yo soy el empresario yo soy el hijo empresario yo soy el que tengo toda mi vida trabajando al lado de papá y soy el que ha compartido con papá lo que hoy tenemos como familia para disfrutar porque cuando las empresas familiares que es todo un gran tema y las familias empresarias que yo creo que son otro tema diferente porque creo que podríamos pensar lo diferente porque ser empresario hemos llegado tú y yo a platicar pues va en tus genes va en esa idea de trabajo de lograr de impulsar de seguir adelante y de no quedarte en casa y no tener que esperar nada entonces regresemos al tema si te parece bien al tema del testamento creo que si nosotros tuviéramos una gran relación con nuestra familia si nosotros tuvieramos una gran relación con nuestra pareja con nuestros hijos si nos pudiéramos sentar con ellos porque ya los conocemos a quien si le gusta trabajar de forma incansable a quien si le gusta proyectar de forma completa pues también que aprenda a regalar un poco de ese trabajo en beneficio de ese patrimonio que tiene el paterfamilia para luego poderlo lograr y la otra que es importantísimo no estorbar dicen que a los amigos y a la familia se les conoce en el tema del testamento y en el tema de las decisiones sobre los bienes de familia o sea que difícil es tener por ahí un hermano tengo un asunto ahorita de ocho hermanos el señor al fallecer no dejó un testamento y nos encontramos una Robin Hood entonces está Robin Hood a pesar de que vive su mamá quiere ocupar casi la situación de su mamá porque no hay un testamento y entonces se tiene que seguir bajo la figura de un procedimiento asesorio legítimo que se marca lo que señala la ley y pues todos los hermanos son iguales pero un Robin Hood ya no es igual por supuesto y ya entramos en problemas por que el señor no se dio tiempo y en ocasiones uno cree que cuando vas a dictar un testamento es como estar listo para morir pero yo creo que deberíamos estar listos para morir todos los días que horrible que llegaran a tu casa y te dijeran oye tienes 24 horas para arreglar lo que no has arreglado no creo que te alcancen 24 horas para resolver lo que tengas por ahí pendiente entonces dejar las cosas lo más claro posible en el tema del testamento por lo que comentábamos al inicio de la plática de todos los bienes de cualquiera de las figuras siempre debe existir un titular si tú no nombras al titular de tus bienes en caso de tu ausencia pues se van a tardar en nombrar esa albacea que es el que defiende el patrimonio que estás dejando y que estás dejando al garete por la falta de la determinación del tema del titular y del representante que también lleva en el testamento que es el albacea y estás dejando en manos de los hijos que ellos nombren ese albacea que es el que va a tomar la representación en el inter del fallecimiento de la persona y la llegada de los bienes a los herederos entonces es todo un tema y en este caso que estaremos hablando de una sucesión legítima cuando no hay un testamento es mucho más largo el tiempo para que se asignen los bienes a los que tengan derecho es mucho más largo y todo gobierno hace todo lo posible porque los bienes tengan un titular por eso el tema del mes del testamento y que en ese titular tenga un representante entonces cuando no te pones de acuerdo en una legítima tienes dos opciones de poner en orden o acudes a un juzgado y le pides al juez que sea el que vaya dando órdenes porque el juez todos los actos que tiene son de imperio o acudes con un notario que creo yo que es un procedimiento más rápido porque nosotros notarios no tenemos que hacer un acuerdo luego publicarlo luego surte efectos y luego de esperar nuestra agenda no conozco un notario así como que tengo una agenda de seis meses bueno aquí en México creo que si hay más de alguno pero pues tardas menos que con un juzgado que en un juez ahorita te están dando audiencia hasta de ocho meses o doce meses para poder recibir a los herederos y luego que todos tengan la voluntad de ir que todos estén presentes pues de lo contrario no avanza entonces con el testamento si facilitas las cosas la otra que cuides cuando tienes un tema de un testamento si tienes hijos menores de edad les tienes que nombrar un tutor por el tiempo que tardará el muchacho en llegar a su mayoría de edad y creo que también deberás de nombrarle un tutor que se llama ad litem para que entonces no te tardes en que venga la autoridad a nombrarle un tutor porque todo menor necesita alguien que lo represente que lo cuide entonces nombráselo nombráselo desde el tema del testamento todo lo estoy llevando en verdad a que tu audiencia tu público pues vea la importancia de que dejes el testamento no tanto para el tema de los bienes solamente sino también el tema de tus hijos como los vas a sacar delante porque nadie tenemos asegurado el tiempo que vamos a estar aquí por supuesto y también el tema de este de bueno sin dado caso hay algún menor que requiere cuidados especiales ¿no? y particulares de repente pues estás estás tú y pues con todo el cariño y el amor del mundo le das lo que requiere ¿no? o mamá papá pero cuando ya no están ¿quién se va a encargar de él? ¿no? y se vuelve justamente una carga y si retomamos otro tema de la vida que no estamos tan preparados en México es que lográramos entender que la vida es cíclica que es posible que cuando tú dictas tu testamento pues tus hijos tenían una determinada edad una determinada condición todavía estaban cerca de la familia y que han pasado los temas de los ciclos seis años ocho diez y a lo mejor ya tiene familia ya tiene otras necesidades ya la vida le dio dos tres cachetadas patadas lo detuvo lo tiró y a lo mejor necesita ayuda porque también tiene que sentarte en ese núcleo familiar que conformaste para decir a ver pues esa ayuda porque pues yo estoy como papá para ayudar a todos tú ya saliste entonces es importante yo creo que el testamento no deberías de quedarte con uno no es que quiera que gastes pero quiero quisiera con esta oportunidad que me das de estar en un público pues ahora sí conocedor de tantas cosas pues que el testamento se vaya adecuando a las necesidades propias de quien da el testamento y necesarias como padre de familia en relación de tus hijos que los vas a dejar como titulares de tus bienes claro y con todo esto tener bueno mandar bueno el mensaje también es que si yo voy viendo con todo esto que comentas y hago un testamento y de repente las cosas se van ajustando o sea que evidentemente se van modificando puedo adecuar mi testamento en cualquier momento el testamento que queda vigente es aquel que es más cercano al fallecimiento de quien lo dictó claro aquí si no es el más viejo sino el más cercano al día en que la persona fallece porque ahí va indicando que el testamento anterior ya lo lo revoca lo da por nulo por dictar un testamento nuevo o lo puede dar como complementario que luego genera mayor conflicto pero tu testamento es el más el testamento que rige es el más reciente al día en que en que faltas como como ser humano por supuesto y en el sentido de los que tienen derecho independientemente del núcleo familiar papá mamá hijos en función de quien pueda tener derecho hablabas hace rato de un hermano a lo mejor un tío que no tiene forma de vivir y a lo mejor ve la posibilidad de una cuestión de una persona alimenticia en ese sentido que tan que tan válido que tan real es todo eso y que tan efectivo eficiente puede ser una cuestión o nada más se tropece el puro juicio sucesorio no si tu dictas tu testamento es tu voluntad y esta la vamos a cumplir a lo mejor el hijo de Robin Hood o el inquieto quiere hacer algo porque ese testamento no sea el válido no sea realmente el que funcione pero si se cumplieron todas las formalidades al tema de dictar el testamento ese será el que se cumple yo te contaría que en el tema este de las sucesiones y el testamento también uno debe de cuidar el tema de los alimentos tu esposa siempre va a tener derecho a los alimentos tómala en cuenta el momento en que dictas tu testamento aunque sea en el tema de alimentos hoy las jurisprudencias que también nos están normando en el día a día de nuestra vida ya contemplan pues la han llamado concubina aun cuando el origen de la concubina exigía el no matrimonio el estar soltero pero podemos llamarle pues la pareja con la que vive hay familias muy tradicionales que la pareja ya se separa no llegan al juzgado para dar conclusión al matrimonio pero alguno de los dos se va a vivir con otra pareja entonces pues ya se estableció que esta pareja por hacer feliz a esta persona en sus últimos días pues también tiene derechos este tema de las nuevas conformaciones familiares donde estamos por supuesto los hijos de uno los hijos de otro y en esencia eso es te vas formando parte de una familia te vas quedando en un compromiso y hoy debes de sentarte con alguien que entienda todas estas cosas para que te oriente y luego para que tu manifiestes esta voluntad de como quieres que quede pero si es mejor es mejor que lo pongas porque vas a evitar muchos conflictos entonces el testamento se vuelve creo lo vengo a ratificar así como notario como abogado litigante y como miembro de una familia mis padres o de una familia a través de la familia de mi esposa o de los hijos que tenemos en casa y tantos años del tema del litigio si considero importante que te des un tiempecito que aproveches este tema del testamento que pues son tres mil pesos ya ahorita una comida en cualquier restaurante eso te cuesta o cinco mil eso ya ya no es un asunto eso va en función del patrimonio porque bueno hay patrimonios que bueno no son tan grandes pero pues bueno son patrimonios y requieren pues toda la atención todo el respeto y también habrá que transmitirlo a lo mejor pues bueno tengo un departamento donde pues bueno lo quiero transmitir tengo varios hijos en ese caso los testamentos van en función del volumen del patrimonio o es una tarifa fija en este periodo del mes del testamento en este periodo del mes del testamento los notarios y todo el mundo consideramos que es un testamento universal dejo mis bienes a mis hijos y a mi esposa en partes iguales no entraste más cuando ya entramos al tema de legados porque ya la lista de bienes es mayor y vas a ir identificando bien por bien y a quien se lo dejas cada canica cada oveja cada patrimonio cada empresario pues ahí sí el notario te cobra a lo mejor por las horas porque la propia ley del notariado de cada uno de los estados establece el costo y los honorarios de los profesionistas notarios entonces sí sí tiene que ver este del mes del testamento es general y también tiene ayudas especiales para personas que solo tienen un inmueble luego tenemos algunas disposiciones extras fuera de testamento que también hay que tomar en cuenta hoy por la propia ley y la vida y el planeta nos están llevando a que nuestro dinero esté en bancos y lo primero que hace un banco o la institución de crédito cuando toma tu dinero es preguntarte quién será el beneficiario de los recursos que tengas es una disposición ese beneficiario lo marca en la cuenta es cuando tú faltes cuando hagas el testamento pues acuérdate de ese beneficiario acuérdate cuando pues empezamos el tema de los afores y que te inscribiste en el afore señalaste un beneficiario pues revísalo que si realmente sea el beneficiario que tú quieres y no lo dejes así nada más en el en el garete en el abandono actualízalo por eso lo que te cuento de los ciclos de la vida el tema del IMSS si por alguna cosa estás buscando tu jubilación ya sea en la modalidad 40 ya sea porque eres empleado pues toma en cuenta el beneficiario que el IMSS te pide porque en caso de tu jubilación el beneficiario de esa pensión pues será el beneficiario que nombraste de lo contrario tendremos que ir a un procedimiento para acreditar que esa persona requería de tus alimentos y si no pues se pierde son derechos son derechos que tienen una reglamentación especial pero que ojalá uno se sentara a hacer un acto a conciencia del conjunto de bienes de derechos y de obligaciones que tienes que están cuantificables en dinero y que a tu falta a tu muerte recobran vida y se vuelven importantes y una pensión alimenticia hay familias que no le alcanzan porque en el tema del IMSS no tiene a la beneficiaria como es a la esposa o a la pareja o quedó viudo y volvió a reunirse en cuenta con otra persona y ese tipo de cuestiones no nada más es la cuestión del testamento sino hay que acudir a la dependencia para no generar mayores conflictos porque yo puedo poner yo pude haber puesto o una persona pude haber puesto a una persona ante el IMSS o el Issste algún beneficiario y pues no lo recordé siguió la vida hubieron cambios y de repente no arreglaste esa parte que hiciste con la institución y en testamento pues a lo mejor pones a alguien diferente y generaste un conflicto un conflicto con el banco no también los seguros claro el tema de los seguros si es que lo tienes entonces creo que esa parte de que te sientes hacer tu acto de contracción oye pues tienes tu casa la compraste con Infonavit la fuiste pagando y la dejaste pagada y a lo mejor es de esas compras en donde ya dice un beneficiario van pasando los años y no recapacitas o no vuelves a analizar si ese beneficiario que tienes en ese documento es el beneficiario que tú quieres el día que te sentaste a hacer un poco por una palabreja que ya no está de boga pero es tu acto de constricción económica para ver que tienes y para ver que dejas y como en verdad haces todo para no dejar problemas claro que esa es la finalidad no dejar problemas entonces en uno de los puntos hablamos del costo es caro o no es caro que tú dictes o emitas un testamento a lo mejor es caro a la hora de que empieza pero yo te aseguro que si dejaste todo en orden va a ser muy barato al momento en que tus hijos o tu familia o tu hermana o tus papás reciban los bienes que tú decidiste que recibieran a tu falta por supuesto eso va a ser mucho más barato sí por supuesto creo que es un ahorro mal entendido el dictar un testamento a lo mejor perdón pero volteemos a lo que conocemos ¿no? tenemos muchas historias no nada más por cuestiones de trabajo creo que todos en nuestra vida cotidiana hemos visto como de repente pues están los pleitos están los estos con la familia fulana de tal con el con el con el todos tenemos algunas historias a lo mejor también las que han salido este en a la luz ¿no? por de de figuras públicas sobre todo en el medio artístico que son tan mencionados y son problemas y problemas y problemas entonces volteemos a analizar a revisar siempre siempre yo hago esa sugerencia informémonos bien acerquémonos a informarnos primero y también vayamos analizando este qué es lo que podemos hacer para hacer lo mejor posible para dejar el mínimo de problemas ¿no? mira ahora sí que hemos coincidido tú y yo en la plática y en la vida y con la experiencia ¿no? y nos ha tocado escuchar cómo los artistas norteamericanos hacían sus acuerdos prenuptiales y nos decían ¿cómo es posible que aquí el de esponsales ¿no? y que en México le podemos llamar esponsales esponsales solo es para efecto de administrar claro el otro es para efecto de que terminemos tú decías una chava guapísima con el otro galán de moda se casan y van a acordar cómo divorciarse ¿cómo piensas en terminar cuando apenas estás formando? pero hoy lo vemos ya más común en México en México ya lo puedes llegar a un acuerdo igual esto que dices tú de España ¿no? un acuerdo familiar en donde en realidad ya te comprometiste a recibir lo que te va a tocar a no ser Robin Hood donde no tienes que ser Robin Hood a lo mejor cambiaste porque la vida te golpeó y te quieres convertir en ese escudero que defiende todas las causas perdidas pero tienes que cumplir con tus acuerdos que bueno pues por desgracia todos los acuerdos para que se cumplan deberán tener un castigo ¿no? es muy difícil cumplir acuerdos que no tienen alguna pequeña coscorrón en la vida entonces pues pues invitarlos invitarlos para eso estamos los notarios hoy tenemos una nueva figura los notarios que se nos viene enfrente y es este código familiar federal nos está llevando a los notarios a una posición diferente y a un trabajo mayor que nos puede ayudar en esto que hoy platicamos de los españoles que incluso puede ser puede ser con más claridad y que facilite íntimas que facilite pues vamos a ir a una pausa y vamos a continuar hablando de ese tema que es la sucesión patrimonial y los testamentos y gracias muy bien pues continuamos aquí en este programa de consultorio fiscal en donde estamos hablando de lo que es la sucesión patrimonial y los testamentos bueno hay algunas preguntas de nuestro público vamos a darles respuesta muchas gracias a todos los que nos hacen favor de sus preguntas Alejandra Zavala muchísimas gracias sé que pasa si en un testamento una propiedad debería liquidarse para repartirse en partes iguales pero uno de los hermanos falleció antes de terminar el testamento que tanto derecho tienen sus descendientes fíjate que aquí los tiempos se vuelven importantísimos en el tema del testamento un testamento su función y su vigencia es a partir de la muerte del testador entonces eres heredero cuando el testador murió en dando el testamento que lo dictó papá papá vive y un hijo muere pues en realidad papá murió después entonces el testamento tendrá que decir oye Juan mi hijo porque no sabes que va a morir pero pero los notarios aconsejan claro quien sería el sustituto por una premoriencia o si no hay sustituto entonces en lugar de repartírselo entre cuatro hijos lo vamos a repartir entre cinco pero aquí hay una pregunta que me deja una duda dice ya son herederos ¿verdad? y ya nombraron heredero él murió ah bueno pues el patrimonio ya está en su haber y ahora tendrán que abrir el sucesorio de este heredero que falleció para que el alba sea reclame que le lleguen esos derechos al patrimonio son tiempos claro y también una aclaración está el testamento ya falleció el de cu bueno ya está ya falleció quien hizo el testamento y a posterior falleció el hermano o está el testamento y anterior y primero falleció el hermano y luego falleció esta persona o no o bueno si es si es el porto del testamento es que ya falleció el titular del testamento ¿no? el de cuyos entonces ya le llamó heredero entonces ¿qué hace el heredero que falleció? la familia abre su sucesorio y el albacea ocupa el lugar de trámite de este heredero para que reciban su patrimonio por supuesto porque ya es heredero muy bien esperamos saber que sea realmente la pregunta una orientación una respuesta a la pregunta y dice bueno también saludos a Saúl García Hidalgo muchas gracias este tenemos otra pregunta dice yo tengo una duda en mi familia lamentablemente falleció primero mi papá hace tres años y mi mamá hace cinco meses únicamente está el testamento de mi papá ¿sería el testamento que tendría que ser válido? mira para papá sí papá papá murió primero y papá murió con testamento ¿no? queda mamá debemos de conocer si estaban casados y debemos de conocer qué régimen tenían matrimonial porque si era sociedad conyugal pues papá solo era dueño del 50 mamá dueña del 50 y vamos a ver qué dijo si en el testamento papá nombró a mamá pues todo lo de papá pasó a mamá claro mamá muere intestada entonces tendrás que abrir los dos primero el de papá el de mamá y luego revisar cómo van pasando los bienes para que al último pues llegue a los hijos o a la familia que sobreviva y que esté y que esté reconocida pues por papá por mamá o sea hay que leer el testamento no es una respuesta así tan fácil pero hay que visualizar régimen matrimonial y hay que leer concretamente el testamento qué figura le dio mamá claro y después ahí empezar a establecer lo de mamá que es lo que quedó intestado abrir la sucesión legítima por parte de mamá y papá pues bueno ver qué es lo que sí puede transmitir claro en virtud del contrato matrimonial que le quedó sí que le quedó de matrimonial y además se lleva ese testamento es correcto y se apertura la otra parte si son de los testamentos donde dicen bueno yo nombro a mi esposa como heredera universal bueno pues entonces se abre el testamento de papá y después tiene que abrirse la sucesión legítima de mamá es correcto y además era muy común antiguamente éramos muy románticos todo lo mío a mi esposa claro como primero como románticos y aquí el tema es que no se previó el testamento lo que te contaba de irlo actualizando debemos entender que nuestra vida está llena de ciclos claro no darlos no darlos porque también era muy común que la cuestión no por cuestiones envidiosas o cosas así pero normalmente era papá quien ponía su nombre lo que se adquiría y después a través del testamento decía bueno se lo dejó a mi esposa pero después no se previó que la esposa también tenía que hacer un testamento prever esa parte porque de repente se dan este tipo de situaciones así es muy bien pues esperamos haber dado alguna respuesta a la pregunta hay otra pregunta más buenos días en una asociación intestada hay un negocio de por medio en lo que se resuelve la repartición de los bienes se sigue facturando con el RFC del finado eso es una primera pregunta la respuesta sería sí y bueno hay disposiciones fiscales aplicables a este caso que bueno el negocio en marcha sigue trabajando hasta en tanto no se presente no se determine quién es el alba sea no se presentarán en declaraciones hasta que se presente él se continúe con las obligaciones fiscales que se deben de presentar y también por cuenta del finado así es y después se abre la sucesión bueno ahí es un intestado se abre la sucesión legítima bueno ya la abrieron el negocio sigue en marcha hasta que no se haga la designación pero después dice cuando se repartan los bienes mercancías a lo mejor se piensa que lo del negocio se va a repartir los bienes no va a seguir no va a controlar el negocio de ser un ingreso exento por la herencia dice cuando venda esa mercancía el heredero se consideró si va a acumular los ingresos pero no tendrá deducción y menciona de acuerdo al artículo 28 fracción 2 me imagino que es que menciona del heren pues sobre la renta dice es correcto pues es correcto porque pues el valor de adquisición es cero por el tema de la herencia porque no causó o no nada y el sal no nos deja pasar entonces a la hora que vendes va completa la utilidad y va completo el cargo de impuestos así es así es entonces pues bueno pero esa parte de ser heredero pues ya va a entrar al régimen normal de contribuciones ¿estás de acuerdo? no trae un tema ya más más tema legítimo dependiendo del tipo de bien pues bueno ese era el efecto ¿no? este hay una pregunta más dice Sumisawa pregunta ¿el albacea puede no cumplir con lo dictado en el testamento que puede tener perdón 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 el albacea puede no cumplir con lo dictado en el testamento ¿qué poder tiene el albacea? el albacea el albacea en primer lugar tiene obligaciones claro y su obligación es cumplir con lo que el testador le instruyó si no cumple pues es voluntad de los herederos sustituir al albacea por incumplimiento de las obligaciones del cargo de albacea el albacea solo representa si bien es cierto puede tener facultades de dominio porque tiene algún negocio como el que nos preguntaban en la anterior pregunta nos hacían referencia en la anterior pregunta pero siempre es cumpliendo con la orden del testador y siempre con el compromiso de cuidar el patrimonio y de salvaguardarlo no tiene libre disposición claro un albacea no tiene libre disposición es una confusión si porque muchas veces sobre todo de películas o de novelas o de novelas en el sentido de que soy el albacea yo tengo el poder y la verdad es que no es así simplemente representa como bien comentas al de Cuyuz al fallecido acepta el cargo de albacea porque es un cargo que se acepta y tiene que dar cumplimiento a lo que se instruye en el testamento yo pensé que ibas a hablar de esas novelas que llegan al despacho y no de las novelas que salen en las series y en los programas de televisión pero bueno pero sí que también así pasa soy el albacea y yo las puedo tranquilo no es así porque te podemos quitar no bueno y además respondes o sea si es albacea también es heredero tienes que rendir cuentas de su patrimonio tendrá que cumplir y tendrá que pagar por todo lo que vino en perjuicio del resto de herederos o sea la respuesta es no tiene un poder más allá de lo que tiene nada o sea tiene un compromiso más que un poder luego a veces hace falta entender eso el albacea tiene un compromiso por supuesto y también hay alguna otra forma de proteger el patrimonio fíjate que ya dado el sucesorio tenemos un albacea cabezadura tenemos por ahí la posibilidad de nombrarle interventores para que estén cuidando lo que él lo que él va haciendo y lo nombran los herederos te preguntaba yo ya hablamos de la cuestión del testamento pero también existe alguna otra forma de proteger y de transmitir sobre todo ese patrimonio a través de es conocido en términos de ley incluso el fideicomiso testamentario y hay otras formas de también utilizar este mismo fideicomiso con mayor productividad para transmitir el patrimonio escuchado fíjate que sí nosotros en México somos de los pocos países que quedan en el mundo que no causa impuestos la herencia entonces aunque está una ley ahí que la quieren cambiar y nos quieren poner igual que todos hay cosas en las que deberíamos de pedir que nos conserven esas diferencias entonces el tema de los fideicomisos es algo que está en la ley es algo mercantil y en estos países donde sí hay impuesto por recibir herencia pues el fideicomiso se vuelve una gran opción aquí en México no le hemos dado esa opción porque la herencia no te paga de forma directa un impuesto de ganancia para quien recibe la herencia pero qué maravilloso es el fideicomiso porque el fideicomiso es un traje a la medida lo que hablábamos hace rato el hijo que está en la maca recibirá lo que tiene en la maca el hijo que le encanta producir recibirá lo que le corresponda para producir y de esa manera pues los que están en el fideicomiso o lo aceptan o se van claro esa es una figura maravillosa o sea no hay forma de que repeles oye a mí no me incluyó en el fideicomiso pues qué crees el fideicomitente no lo instruyó y no hay forma de que lo obligues oye a mí no me incluyó pero que él dejó a los demás pues ese es un asunto tuyo porque los fideicomisos van cerrados claro y no hay manera de que vayas de metiche a ver qué pasó entonces los fideicomisos son una gran opción una gran opción pero nosotros los mexicanos debemos de cambiar nuestra forma de pensar en relación del patrimonio el patrimonio nos metieron en la cabeza que debe ser constante y sonante y cuando lo llevas a un fideicomiso y yo las puedo y yo voy a estar ahí en esa lista de ganadores y en el tema del fideicomiso va a una reserva va a un número no lleva una identificación y entonces tienes derechos por supuesto derechos que también se pueden cuantificar porque ya también esa parte la hemos tocado verla voy a aprovechar que comentas esto en el fideicomiso respecto de lo que es un bien independientemente de que transmito la propiedad pero hay un elemento importante que se llama el dominio es correcto que en esos derechos yo me quedo con el dominio no sé si estoy hay fideicomisos en donde te quedas con dominio y hay fideicomisos en que no que los también los transmites ya ves que hay los que son de patrimoniales donde ya transmites todo para que quede fuera pero en el otro donde tú te conservas incluso en eso lo puedo dejar para restos de los cambios que tengo que hacer o también lo puedo modificar y y y y como te diré y que se resguarde mi deseo no de hacerlo a ver ahí te va vamos un poquito te voy a platicar esta bajo la función de notario si llega alguien a pedirme un tema de un fideicomiso y si llega alguien con el tema de un testamento la ley me impide encauzarlo claro el testamento o sea yo tengo que escuchar y él está haciendo una disposición y debe ser completamente libre a lo mejor podré preguntarle o alcanzaré a preguntarle algo pero no puedo incidir en su de su decisión en el fideicomiso es diferente porque en el fideicomiso como es un traje a la medida pues el cliente te pregunta qué quiere y tú le buscas la mejor solución a lo que él te está pidiendo pero ya la plática ya se hace diferente en el tema del fideicomiso y al final la decisión va a ser de él también claro al firmar toma su decisión y sobre todo esto que has platicado Alejandro en la parte testamentaria que yo te lo agradezco es un poquito más compartir experiencias que hay que contemplar y eso es lo que también luego le da valor al tema de cuando orientas a alguien porque pues tienes tienes vivencias sobre todo tú el aspecto notarial porque pues de repente a lo mejor hablabas de un Robin Hood yo voy a ir a buscarte para ver qué puedo hacer vamos a buscar a veces de repente ese apoyo oye qué puedo hacer no tengo la razón pero estoy buscando por dónde por dónde incidir y puedo hacer acciones que puedan entorpecer el camino de la sucesión ya sea legítima o testamentaria y detiene y entorpece y prolonga en el tiempo cosa que no pasa en un fideicomiso y eso es lo que tú se aprovecha para efectos de orientar si la experiencia exactamente la experiencia en mi caso son 34 años de tribunales de litigio y siempre en temas de derecho privado y hoy con la posibilidad del notario pues hay una vieja frase que dice que a notaría abierta juzgado cerrado pues hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que llevas a los libros de tu notaría y dejar por ahí algún par de frases que la vivencia de litigio nos va llevando había una ocasión que decía bueno eran seis hermanos no nos ponemos de acuerdo bueno hagan un equipo en donde unos escogen las cosas o sea seleccionan las cosas la palabra adecuada y los que no participaron en la selección escogen su tambache entonces me dicen no se vale ¿por qué? porque tengo que ser justo claro o sea ¿por qué? porque si yo separo para que otro venga a escoger pues tendré que buscar la manera que lo que me llegue pues sea lo equitativo esa frase ahora a la notaría por un trámite ya de formalización de un sucesorio llegó un testamento con una lectura que me encantó y es el testamento de la mamá y dice los dejo en partes iguales encargando a los hijos que no se les olvide lo que en casa recibieron y cumplir a cabalidad la equidad de la división económica de los bienes división económica de los bienes entonces todavía ya cuando llegaron a platicarmelo ellos hicieron una división no tanto en el valor económico del bien o sea el valor intrínseco del bien por donde estaba sino el valor resultado del bien en base a las rentas ¿qué forma tan bonita de cumplir el encargo de mamá? o sea te da suerte que todos van a estar recibiendo a hoy que se reparten ya oye la vida puede dar vueltas y aquel lugar comercial puede no tener la misma rentabilidad pero hoy repartieron por rentas y ajustaron por valores y todos contentos bueno qué bonita experiencia entonces por eso también al inicio de la plática te decía lo que formes en casa como es básico lo que formes en casa por supuesto ese es elemental y la última cuando tienen dinero dijo déjenme un tambachito para que puedan pagar las escrituras que también en este caso del que estamos que le estoy platicando ahora hay un tambachito es que no siempre tienes dinero tú estás esperando la mejor oportunidad para pasar y ahí se va quedando siempre a cargo del almacén y le bota a la casa el inmueble al más desprotegido ¿no? sí pero pues de repente tiene que pagar unos impuestos que no hay con qué exactamente entonces bueno déjale con qué también déjale déjale el remedio y déjale el trapito para que realmente se convierta en lo que tú quieres ¿qué quieres? pues que sea el dueño de tus bienes no lo dejas a la mitad por supuesto entonces existe algo que también se llama un testamento en vida que es esa donación con reserva del usufructo en donde esa rentabilidad del inmueble será tuya y cuando tú faltes la propiedad se consolida y el costo es muy barato porque nada más le avisas al registro público que falleció tu usufructuario y te conviertes en un propietario y tienes con qué y mientras esté el usufructo esa persona a quien tú le donaste la propiedad no puede disponer de ella que es luego un miedo que tenemos los papás le dejas algo al hijo lo va a vender oye lo va a vender pues lo va a vender porque te digo que ya no quieren tener nada o sea los hijos de hoy los jóvenes de hoy porque ya no son los hijos los jóvenes de hoy ya no quieren tener atavismos ya no quieren tener un otro cuadrado que le implique una raíz o la que tiene que regresar a revisar entonces esta figura de la donación con la reserva del usufructo para el tema de los impuestos administrativos traslado de dominio todas esas cosas bajan el tema de llegar al registro público también entonces tienes un ahorro porque también tienes tú con qué tienes el dinero con qué transmitirlo de esa manera por supuesto y entonces si logras el objetivo claro llegamos al objetivo fin final un conflicto después de muerto y aunque ya no lo vas a ver pero ya previste todavía te fuiste nos fuimos a algo más importante ni siquiera le estoy dando el chanzo de que repelen bueno entonces y que a lo mejor dejo en el tema de familia todo eso que doné pues tráiganlo revísenlo y luego nivelen pero eso digo es un programa que no puedo poner la expresión que se acostumbra decir pero se recibe en casa desde que te dan de comer por supuesto por supuesto digo perdón un poco pero creo que es lo más importante y aún así a veces a veces hay cambios y aún así no garantiza por eso lo que te hablaba no te quedes con tu testamento que dictaste cuando tus hijos eran niños y además hoy la vida nos está llevando en una evolución muy rápida donde muy rápido puede cambiar tu estado civil muy rápido puede cambiar tus condiciones de vida muy rápido los hijos empiezan hasta el género bueno ahora ya con todas cuestiones de género incluso de género de familia hay muchas cosas que se han modificado que inciden que todavía no acaban de terminar resueltas si tu acta de nacimiento de nacimiento que tiene un nombre y que pues además el género es el género y no más hay dos bueno ahí y hoy y lo dice el ADN y hoy decidiste tú cambiarlo y cambiar de nombre todavía la Suprema Corte porque es la Suprema Corte la que está acomodando esta situación real de la vida para decidir pues quién eres y en caso fuera una herencia pues yo le heredé a mi hijo Juan y pues ya no es Juan ¿cómo lo eres? ¿cómo recibes sus bienes que si ya no se llama Juan? muy bien ahí tenemos la canción ¿no? el gran varón perdón mi risa es aquí pero creo que vale la pena en una charla de amigos y sobre todo de orientación ver que las cosas se tratan con seriedad pero que cuidar esas cosas que luego alertan para evitar conflictos por supuesto fíjate que me gustaría retomar el tema de digo en base a tu experiencia evidentemente las vivencias el tema de que el fideicomiso no es tan tan costoso como se cree ni tampoco es para el gran empresario digo si es pero tampoco es exclusivamente perdón para él hay empresas de todo tipo grandotas medianas chiquititas hay quien no tiene empresa pero tiene patrimonio y para todos o sea es una figura que puede ser ajustada por todos y no es tan costosa y no necesariamente tampoco es en una institución de crédito hay otras como un asofón donde también se puede hacer un patrimonio que muchas veces es más factible y más barato y mejor atención bueno por el tamaño y que nos toco en alguna ocasión si recuerdas al asesorar a unos clientes que tenían miedo y si el asofón o el banco quiebra que le pasa a mis bienes no les pasa nada es otra cosa haces la cuenta si tienes que ir a tribunales para que te cambien al titular del fideicomiso pero no había pleito pero no hay pleito es ir a tribunales para un acomodo pero no para una contienda no para efectos de ir a pelear que recuperar mi patrimonio ese está seguro sí nada más hay que ir al tribunal para efectos de ahora donde lo colocó o que me lo regresen la palabra con la que llevamos los fideicomisos para cambiar del árbitro llamado fiduciario del fideicomiso es correcto para ocupar palabras que queden que queden en una entrevista abierta como la de él entonces el fideicomiso sí es muy seguro entonces es cuestión de informarse de documentarse bien y con alguien que de verdad conozca el fideicomiso y tienes la otra no tienes al notario porque todo fideicomiso bueno si es de bienes inmuebles tiene que pasar a notaría claro si son de bienes muebles tal vez un corredor tiene toda esa facultad de poderlo mover de bienes muebles y tienes al fiduciario que es este árbitro que va a meter ahí su cuchara para que todo cumpla con la normalidad y con la normalidad en cuanto a norma normatividad que sería la palabra correcta y que el fideicomiso quede per se para siempre claro y es una forma segura de proteger el patrimonio transmitirlo y también creo yo que un punto importante es una forma segura en donde realmente se va a cumplir la voluntad de cuyos cuando se dé la situación y no nada más por causa de muerte sino en caso de una enfermedad de una invalidez de que ya no pueda digo conocemos historias donde pues bueno decimos se quedó en estado vegetal o quedó así se puede prever cualquier situación no nada más la muerte en el tema de un fideicomiso y recordar que el fideicomiso tiene una palabra que es la finalidad cumplir con la finalidad para la cual se formó de la ley un fin cierto así es entonces ese es lo que lo que va a llevar el fideicomiso que también facilita facilita las cosas y ahorita que hablabas el tema de de ser sujeto a algo que te limita tu capacidad verdaderamente que hoy estamos ante una una incertidumbre los notarios porque ya no hay incapacidades o hay capacidades diferentes hay momentos en que tienes que ir de la mano de alguien que te apoye entonces todas esas cosas también la debemos de detectar en tu testamento que puede pasar como le vas a llamar a ese tutor para que no detengas el tema de tu familia y llegue al fin que tú quieres que tenga los bienes del patrimonio por supuesto y sin problemas es lo más importante eso es lo que uno debería de pensar es otra cosa valiosa que hay que analizar muy bien respecto a esta figura la figura creo que del tema de esto debe hoy me ha tocado escuchar algunas cosas que van cambiando nuestra forma en que nos nos fuimos formando y es que el ser humano entienda como persona si eres una persona para vivir en soledad solo sin esposa sin pareja solo solito tenemos historias de empresas muy grandes donde el tío rico que estaba en las caricaturas de aquellos patitos era soltero no tenía nadie que darle nada más quedaban los sobrinos entonces bueno pues tú decides a quién le vas a dejar tu patrimonio pero porque estuviste solo luego hay quien ya solo tiene pareja hoy es muy común encontrar parejas que no tienen interés de tener hijos hacen todo lo que esté a su alcance para no tener hijos entonces ¿qué pasa con los bienes de la pareja? y recordar pues que tienes que tomar una decisión y que de verdad entiendas que tienes una familia que tarde que temprano aún en la legítima puedan llegar los bienes entonces no lo dejes pasar la oportunidad de dar tu testamento como pareja lo que nos decían hace rato papá si tiene testamento mamá muere y no tiene testamento pues claro que acá hay hijos pero puede dárselo otro caso en donde no tengan familia son nuevas formas de vivir los encontramos cada día más más en nuestra vida y el tema de la pareja y la familia la familia papá mamá hijos con con todo todo del mismo y luego papá mamá nuestros hijos y que demás pues es papá por querer al hijo por frecuentarlo por tratarlo y vas a hacer todo por darle siempre lo mismo creo que todas esas cosas ya nos llevan a dar una pensada más profunda en el tema en el tema de tu testamento como lo tenías como estás hoy y como quieres que tus bienes queden después incluso en ese orden de ideas que figura utilizar de las que bueno en este programa comentamos para que de seguridad pero pues bueno bien informadas analizando bien todas las situaciones y pues hay que hay es un tema importante que tenemos que ver yo creo que todos no todos mucho o poco tenemos un patrimonio tenemos incluso el patrimonio nada más porque son materiales físicas sino también tenemos algunos derechos y pues bueno amigo como siempre la vez que el tiempo nos lleva se nos fue muy rápido gracias por tus comentarios de verdad oye gracias por la risa a mí me encanta la risa creo que la risa siempre es la mejor forma de que hablan de expresar el tema del alma de cómo sales gracias por la risa por un par de comentarios y gracias a tu público y por la participación pues es es muy grato porque quiere decir que si estuvieron al pendiente de lo que estuvimos platicando muchas gracias gracias por la invitación gracias Alejandro gracias amigo también a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este programa y bueno no quiero dejar de mencionar darle una despedida a nuestro amigo Juan Flanders durante mucho tiempo estuvo también al frente todo este equipo técnico estuvo muchísimos años más de 40 años en todo esto hoy ya se jubila hoy creo que su último programa un abrazo muchas gracias por todo el apoyo por todo el aprendizaje que nos dio y pues bueno me despido soy Miguel Ángel Martínez me despido de ustedes no sin antes recordarles que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar hasta el siguiente programa ¡Gracias!